En el interior de la habitación 158, se desencadenó la tragedia. Ambas mujeres sostuvieron una acalorada discusión, tras la cual Selena se dirigió a la puerta. Yolanda Santíbar tomó el revólver y descargó el impacto por la espalda de la cantante. Agitada, Selena salió corriendo hacia la recepción. Según la declaración rendida ante el juez por Norma Martínez, recamarera del Deysin, vio que una mujer de estatura baja la perseguía con el arma en la mano, agregando que le fue posible escuchar cuando le gritó a Selena, ¡Perra! Otra testigo, Joana Vela, ex recepcionista del motel, declaró que Selena entró a la recepción suplicando ayuda, pero fue hasta que se volteó y dijo, me hirieron, que Vela pudo ver la sangre en su pecho. Tras decir esto, la cantante cayó al suelo. La ambulancia y la policía no tardaron en llegar para brindarle los primeros auxilios. Según el testimonio rendido en corte, Richard Fredrickson, paramédico de la compañía Wendell Security, cortó la playera de Selena para examinar su pecho, encontrando un orificio de aproximadamente tres octavos de pulgadas de diámetro. Según Fredrickson, Selena no tenía pulso normal, no respiraba, y sus pupilas no se dilataban con la luz. Debido a que su corazón se paralizó en el trayecto al hospital, fue necesario colocarle un tubo para ventilar sus pulmones de manera artificial. Pero las venas de Selena estaban colapsadas, por lo que a través de la yugular administraron una inyección para tratar de resucitarla. Sin embargo, fue el hotel Selena falleció. La cantante Selena ha muerto un disparo y con solo 22 años de... ...es la transferencia más presionante del PP Catacol. Yolanda Saliba, presidenta del club de PAN, le exitó.